Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Chuchu en la Cocina. Antes de comenzar te pido que te suscribas y actives la campanita. Hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso puré de papa con arveja. Para el mismo necesitamos un kilo de papa. La vamos a lavar, a pelar, a cortar y lo ponemos a hervir. Bien, por otro lado tenemos arvejas, tenemos 400 gramos, hay que blanquearlas. Vamos a poner en un sartén un poquitito de agua y colocamos las arvejas, apenas con un poquitito de sal. Vamos a esperar que hierva y una vez que hirvió dejamos un minuto y medio de cocción y retiramos con una espátula. Ya está comenzando a hervir, contamos minuto y medio, dos, como mucho y retiramos. Bueno, las acabo de retirar del fuego, ya estuvieron sus dos minutos blanqueándose. Ahora vamos a procesarla. Podés hacerlo con una procesadora o un mini pimer y lo dejamos a un costadito hasta que tengamos el puré de papa hecho. Bueno, mirá, ya lo procesamos, mirá que pinta que tiene. Ahora cuando lo integramos al puré, le agregamos un poquito más de sal. El puré lo haces a gusto, condimentos a gusto, un poquito de manteca, comino, nuez moscada y te va a quedar espectacular. Bueno, mirá, te muestro. En el bowl coloque la papa, manteca, las arvejas procesadas y un poquitito de nuez moscada. No te olvides de agregarle sal. Ahora lo pisamos y lo compartimos en este tan delicioso puré de papas con arvejas. Y te muestro qué tal queda. Y aquí está este delicioso purécito de papa con arvejas que no te podés perder. Una receta súper fácil, sencilla y rápida de hacer. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita en Chuchú en la cocina. Hasta el próximo videito.